hola hola creativos sean bienvenidos a su canal del diseño gráfico hoy con photoshop vamos a realizar el efecto de movimiento 3d en una fotografía normal vale no te pierdas este vídeo tutorial y suscríbete a esta comunidad de creativos que cada día está creciendo más bueno comencemos bueno creativos para realizar este efecto de movimiento 3d en una fotografía normal es muy sencillo lo que debemos hacer es separar de nuestra fotografía los objetos a los cuales le vamos a realizar el efecto de movimiento en este caso voy a realizar tres separaciones así que sería este fondo esta montaña sería la segunda y este globo vale para ello vamos a ir a la herramienta selección rápida vamos a seleccionar nuestra imagen si por ejemplo la del globo vamos a seleccionarla vale ya que la tenemos seleccionada vamos a darle control j se nos va a crear una nueva capa y esta capa sólo va a tener nuestro globo listo lo mismo vamos a hacer con la montaña vale listo ya que tenemos seleccionada la montaña vamos a darle control j y se nos va a hacer una nueva capa bueno ya que separamos los dos objetos de la imagen original lo que vamos a hacer es ir a cada capa y quitarle la visión de cada una de ellas listo vamos a trabajar con la imagen original y vamos a darle control j para duplicarla y en esta capa duplicada vamos a ir con la tecla control vamos a tenerla oprimida y vamos a ir por ejemplo a la capa del globo le vamos a dar clic y se nos va a seleccionar nuestro globo listo ya cuando tenemos seleccionado nuestro globo vamos a ir a seleccion vamos a ir a modificar y le decimos expandir aquí en esta configuración le damos expandir 5 píxeles si ya es variable este número según el tamaño de su fotografía listo vamos a darle ok si como pueden apreciar ahí se me incrementó un poco más la selección del globo luego vamos a ir aquí a edición vamos a ir a rellenar aquí en esta configuración de rellenar vamos a ir a contenido vamos a colocarle según el contenido y le vamos a dar ok listo vamos a esperar que photoshop realice el efecto de borrar la imagen y colocar algo parecido al fondo vale vamos a darle control de para deseleccionar y aquí ya nos queda nuestra imagen de original sin el globo y como lo pueden ver vale lo mismo vamos a hacer con la montaña en este caso como la montaña tenía unas antenas acá y se notan podemos ir a la herramienta pincel corrector puntual y podemos darle unos clips para que se eliminen estas estas antenas que tenía la montaña vale y listo ahí ya nos queda nuestra imagen de fondo original sin la montaña y sin el globo bueno ya que tenemos separada la montaña y el globo de nuestra imagen de fondo lo que vamos a hacer es vamos a ir a archivo y vamos a quedar un nuevo archivo listo aquí en esta configuración o el archivo que vamos a seleccionar vamos a ir aquí donde dice película y vídeo y vamos a seleccionar el que más nos convenga de aquí de estos archivos listo yo voy a seleccionar de 1280 x 720 pixeles vale lo seleccionó y le doy crear listo aquí ya nos crea se nos crea el archivo de vídeo y lo que vamos a hacer es ir al archivo donde tenemos las imágenes y vamos a seleccionar las tres capas a los cuales le hicimos los efectos si o lo separamos y la vamos a arrastrar al archivo de vídeo cuando la tengamos en la mitad del archivo vamos a ir con la tecla shift sostenida y vamos a darle clic listo esto lo hacemos para que nuestras imágenes no quede nos quede centrada en nuestro archivo vale bueno ahora lo que vamos a hacer es convertir cada capa de estas en un objeto inteligente listo para ello vamos a seleccionar una a una ya que si seleccionamos las tres se nos va a convertir en una sola capa vale entonces cogemos cada una y las convertimos en objeto inteligente listo bueno ya después de esto vamos a ir aquí a ventana vamos a ir a línea de tiempo nos va a salir esta configuración y en esta configuración nos va a decir crear línea de tiempo de vídeo o crear animación de cuadros vale vamos a decirle crear línea de tiempo le damos clic y acá le damos clic listo nos va a salir las tres ventanas si o las tres capas que tenemos acá la de globo la de la montaña y el fondo voy a reducir un poco más la imagen para que lo puedan apreciar mejor bueno ahora vamos a ir aquí donde dice globo vamos a darle aquí esta flechita y nos va a salir tres opciones transformar opacidad y estilo nosotros lo vamos a trabajar transformar y vamos a trabajar con esta línea de tiempo listo bueno vamos a dejar la línea de tiempo en el segundo cero y vamos a darle aquí en este relojito de transformar y nos va a salir un fotograma clave y vamos a ir a modificar nuestro globo y vamos a modificar aquí también la línea de tiempo llamó la línea de tiempo al segundo 5 vamos a ir con las comandos control t para seleccionar nuestro globo y vamos a modificar el tamaño de listo vamos a correr un poco acá vamos a darle ok y como pueden apreciar aquí nos sale otro fotograma clave listo entonces vamos a correr nuestro nuestra línea de tiempo y mire lo que nos hace este efecto de movimiento del objeto voy a ponerlo a reproducir y este mismo este mismo procedimiento se le va a realizar a las tres capas que tenemos acá vale listo así nos quedaría nuestra imagen después de realizado nuestros nuestra configuración bueno otro truco que les puedo dejar para la realización de este efecto de movimiento en 3d es ir aquí ajustes de capa y colocarle un mapa degradado vamos a colocarle un blanco y negro y que vamos a hacer con él aquí nos va a salir también la capa si nos va a salir la opción de mapa degradado 1 y lo que vamos a hacer lo mismo vamos a darle aquí en esta flechita y lo que vamos a utilizar de estas opciones es opacidad si entonces le vamos a decir que en el segundo 0 la opacidad de él sea 0% vamos a colocarle 0% acá en este lado y que cuando llegue al segundo 5 tenga una opacidad del 100% listo le vamos a dar ok y ahora vamos a reproducir nuestro efecto de movimiento a medida que va pasando el tiempo nuestras imágenes se van volviendo a color blanco y negro menos nuestro globo listo también le podemos cambiar brillo contraste intensidad de color saturación todo lo que deseamos en capa de ajuste bueno ya por último para exportar este vídeo vamos a ir archivo exportar y vamos aquí donde dice interpretar vídeo nos va a salir esta configuración y lo que vamos a cambiar es el título si vamos a ir a cambiar por ejemplo la carpeta donde queremos guardar nuestro archivo y aquí nos va a salir lo que es el formato el tamaño del documento en este caso creo que todo está bien calidad alta podemos cambiarla a cualquier calidad que ustedes deseen y lo último vamos a darle interpretar y esperar que se nos exporte nuestro vídeo listo listo creativos espero que les haya gustado este vídeo tutorial de cómo realizar este efecto de movimiento en 3d en una fotografía normal no te olvides en suscribirte a este canal del diseño gráfico y así ser parte de esta comunidad de creativos que cada día está creciendo aún más vale si te gustó este vídeo dale like comparte este vídeo en tus redes sociales y no siendo más creativos nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto no 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 no